El proceso de gestación y configuración de la compañía fue un proceso muy lento. Tardó más de cinco años. Empezó en diciembre del 89 por una inversión que hace don Jaime Botín y su hermano, don Emilio Botín, en esa época en un pequeño banco escocés con sede en Edimburgo que era el Royal Bank of Scotland. En aquel momento trabajaba en una compañía de seguros que ya no existe. Era el director de Siniestros y entonces Woodhead Hunter se puso en contacto conmigo. Me explicó que estaban creando un nuevo proyecto y que estaban buscando un responsable de Siniestros para montar el departamento. La propuesta de formar parte del proyecto de línea directa, la verdad es que fue una gran sorpresa para mí porque no me la esperaba en absoluto. Por aquel entonces yo trabajaba en la asesoría jurídica de Bank Inter. Era la responsable del área procesal del banco y la verdad pues no me planteaba hacer nada distinto porque además yo había estudiado la carrera de derecho y bueno en mi caso había sido algo una elección absolutamente vocacional. Yo era un aprendiz de brujo y una 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 parte de quienes incorporaron conmigo también en ese momento lo eran. Pues mi visión era bastante escasa porque más allá de las nociones que tenía de la carrera mi experiencia era solamente como propietario de un coche y titular de un seguro. Porque además el sector y el seguro tampoco era una rama del derecho que a mí me hubiera interesado especialmente. O sea que yo me incorporé la verdad sabiendo muy poco del mundo de seguros. Bueno yo me llamó muchísimo la atención cuando llegué que apenas éramos 40 personas que había muy poca gente que hubiese trabajado en el seguro. Estoy hablando solamente éramos dos o tres. Entonces eso hacía que se pusieran en cuestión, se cuestionase todo y que se fueran en cuestión cosas que a mí me parecían axiomas del seguro. Lo que al principio me pareció un defecto pues poco a poco se fue transformando en una virtud. Empezamos primero realquilando una habitación en el sótano del palacete de Banquínter en Castellana 29 donde tres personas, Ángel Galán, Luis Villalba y Mariló Dancausa, que eran respectivamente el financiero, el director técnico, la secretaria, la futura secretaria general de la compañía, se encerraban para ir construyendo la estructura. Bueno los inicios fueron apasionantes porque nos instalamos en un pequeño rincón de unas oficinas que tenía Banquínter en tres cantos e iniciamos el proyecto sólo siete personas, pero siete personas que teníamos la energía, el empeño y unas ganas de sacarlo adelante por encima de todo. Aunque al principio se nos auguraron pues que esto iba a ser un gran fracaso porque hay que tener en cuenta que en el año 94-95 los seguros en España se vendían a través de oficinas, de brokers, de agentes y nosotros decidimos hacerlo pues con voces e hilo telefónico o sea que era algo absolutamente diferente e innovador. Bueno el sector estaba muy muy anticuado, tecnológicamente muy atrasado, el servicio estaba en manos de los agentes, era lento y malo y además el ramo de autos en concreto pues se puede decir que era un ramo deficitario, lo que pasa es que servía de palanca para contratar otro tipo de seguros que si tenían margen. El sector se reía de un proyecto que pretendía vender sólo pólizas de automóviles y como te he dicho antes era un ramo deficitario y para más enrique por teléfono. Cuando alcanzamos las cien mil primeras pólizas ya dejaron de reírse. Éramos pioneros en la forma de entablar la relación con nuestros clientes, en la forma de retener a esos clientes, en la forma de darles servicios de gestión de sus siniestros y éramos pioneros en todo lo que era el mundo de la gestión de riesgos, de la tarificación de esos riesgos que suscribíamos. La razón fundamental de la revolución que supuso línea directa para el sector asegurador es porque era un sector que no había cambiado muchísimos años, era extremadamente rígido y tradicional. Hay que tener en cuenta que el horario de atención era de 9 a 2 de la tarde, que las primas eran elevadas, el servicio era muy escaso. En definitiva yo creo que era un momento en el que las compañías de seguros eran quienes elegían a los clientes y no los clientes a las compañías del seguro. Nuestra capacidad comercial, que hemos alcanzado 3,2 millones de clientes y lo hemos hecho póliza a póliza, cliente a cliente. Nuestra capacidad técnica, hemos crecido mucho pero lo hemos hecho muy rentablemente. Tenemos un sistema de gestión de las prestaciones muy potente, nuestra capacidad de innovación, la confianza del accionista y por último nuestra eficiencia. Yo creo que la clave del éxito de línea directa ha sido el creer desde el primer momento en el proyecto, el que pusimos toda nuestra energía, una fuerza y una determinación por sacarlo adelante y que conseguimos también que todas las personas que trabajaban en la compañía fueran conscientes de su contribución al éxito de la misma. Recuerdo en un debate con el que entonces era consejero delegado de Direct Line, Peter Wood, yo le dije alguna vez, pues yo creo que el chief executive debe ser chief personnel officer. El primer ejecutivo ante todo debe ser quien más atención preste al tema de personas. Me dijo, no, es el chief marketing officer. Es decir, le daba tantísima importancia al marketing por encima de casi cualquier cosa. Hicimos una reunión de lanzamiento del negocio en el que teníamos en el otro lado a los socios de Direct Line y lo que teníamos que demostrar, el equipo directivo, era que estábamos preparados para salir y para empezar a vender japónitas. Entonces, estuvimos dos días en el parador de la granja, todos preparándonos unas presentaciones de lo más sesudas para demostrarles que habíamos hecho un magnífico trabajo y como colofón de esa reunión, pues firmaron el acuerdo entre accionistas, por un lado el presidente de Bank Inter, Jaime Botín, y por otro lado el presidente de Direct Line, que era Peter Wood. Y realmente, pues asistir a aquel contrato, que yo también había trabajado, porque en ese momento llevaba asesoría jurídica, pues no sé, es de esos momentos en los que eres consciente que estás viviendo algo muy especial, ¿no? Yo creo que Bank Inter ha sido como un buen padre diligente, ¿no? Vigilante, pero que nos ha permitido adquirir nuestra personalidad propia. Bueno, Bank Inter aportó unos recursos, un talento que tenía en la casa y lo aportó a línea directa. Pues yo creo que fue el gran impulsor del proyecto, ¿no? Y sin Bank Inter, pues este proyecto no hubiera salido adelante. Y bueno, pues lo que aportó, desde luego, fue la marca, el conocimiento del mercado español, el equipo inicial y, desde luego, capital. Es verdad que al comienzo nuestros socios de referencia eran Direct Line, pero porque en ellos estaba depositado el conocimiento asegurador y, por tanto, teníamos más contacto con ellos. Jaime Botín fue presidente desde el comienzo y apoyó muchísimo al proyecto de línea directa, ¿no? Hasta el año 2005, en el que él pasó el testigo a Alfonso Botín, que también ha sido un gran defensor de la compañía. Yo creo que el apoyo y la confianza que siempre han prestado ambos, pues yo creo que también nos ayuda mucho al éxito. Con el paso del tiempo, ha aportado una rentabilidad muy atractiva. Ha aportado un sector que es anticíclico, es decir, que complementa muy bien al negocio bancario. Y, bueno, y pronto, pues, además, va a aportar una enorme alegría a los accionistas de Bank Inter. Línea directa es una compañía muy respetada dentro de Bank Inter. Contribuye a la innovación, a hacer las cosas de diferente manera, a ser enormemente eficiente. Es decir, que yo creo que en el banco se mira mucho Línea directa por lo bien que hacen las cosas. Es algo que tenía que llegar, ¿no? Yo creo que Línea directa ha alcanzado la madurez, la dimensión, el prestigio suficiente para dar este paso y darlo, pues, coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario, es una coincidencia muy bonita. La salida de Bolsa de Línea directa supone la consolidación del proyecto, ¿no? Supone dejar de estar bajo el paraguas de Bank Inter y volar sola. Y yo no tengo ninguna duda de que va a ser un éxito total. Es, yo creo que el sueño, para mí, o sea, para mí ver a Línea directa como una empresa cotizada, es que no, no puede haber cosa más atractiva, ¿eh? Es decir, caray, esto está muy bien. Bueno, Línea directa para mí ha sido un antes y un después, ¿no?, en mi carrera profesional. Hay que tener en cuenta que yo, mi primer trabajo en Línea directa fue secretaria general y del Consejo de Administración, pero a lo largo de los 13 años, hasta que me nombraron consejera delegada, yo compaginé ese puesto con muchos otros que me permitieron conocer a fondo el negocio asegurador, desde recursos humanos, marketing, estrategia, todo el mundo de operaciones. Y, claro, esto me dio una visión del negocio en su conjunto y yo creo que esto es algo de lo que me siento enormemente orgulloso haber hecho, porque es bastante inusual. Y, desde luego, pues, todo esto me lo permitió por todos los conocimientos que yo fui adquiriendo en Línea directa en esos años y luego, a su vez, pues hicieron que pudiera llegar a Bank Inter y, al día de hoy, pues seguir siendo la consejera delegada del banco. He aprendido todo. Lo que sí te puedo decir es que justo ahora cumplo diez años como antes director general y ahora consejero delegado de la compañía. Sucedía Mariloy desde entonces. Entonces, tengo muchísimas más ganas que hace diez años. Para mí, Línea directa casi lo ha sido, casi todo ha sido. Para trabajar en Línea directa yo creo que hay que tener mucha ilusión, saber que se trabaja mucho, pero que hay que ser optimista y no ponerse límites. Y hay algo muy relevante que también está en el germen de la compañía y que es que Línea directa es una compañía sencilla. Es una compañía con una cultura modesta, en la que nadie se siente mejor que los demás. Creo que nadie debe perder tampoco, día a día, el privilegio que representa tener un trabajo en Línea directa. Formar parte de este equipo. Es realmente algo muy excepcional y cada día que pasa lo es más. Lo primero es no tener miedo al trabajo y al esfuerzo. Tienen que ser comprometidas, tienen que tener talento, tienen que tener una forma de pensar diferente, tienen que ser agresores, tienen que ser audaces, porque es una compañía que siempre intentamos hacer las cosas de forma diferente. Pues a Línea directa la veo cosechando muchísimos éxitos, la veo manteniendo siempre ese germen de hacer las cosas diferentes a los demás. Creo que va a seguir revolucionando el sector y también la veo seguro en otros ramos distintos a los que hoy opera. Porque Línea directa está llamada a ser una de las principales compañías de seguros en todos los ramos en España. Quizás de lo que más orgulloso me siento es que Línea directa ha contribuido de una forma determinante a mejorar y a desarrollar el seguro en este país, haciéndole más dinámico, más competitivo, más moderno, más transparente. No hay que olvidar que Línea directa fue la primera aseguradora que vendió una póliza por teléfono, la primera que vendió una póliza por internet. Pues mira, te voy a hacer una analogía y a lo mejor lo puedo explicar mejor. Yo he tenido dos grandes etapas en Línea directa, una donde estaba al frente del equipo directivo de Línea directa, una etapa que duró 12 años y medio y han transcurrido otros 12 años y medio donde no he estado al frente. Las dos etapas tienen grandes satisfacciones y la analogía de la que te iba a mencionar es como cuando eres padre de familia y tienes una etapa con tus hijos donde tú mandas sobre lo que hacen tus hijos y los vas acompañando en su desarrollo y luego otra etapa donde ellos ya no están, hay una emancipación, pero tienen éxito, tienen mucho éxito. Te aseguro que la segunda etapa, o sea, ver el éxito desde fuera es todavía más satisfactoria que la primera.